El receso administrativo de las áreas de la Administración Central de Gobierno Provincial se adelantó y comenzarán el próximo lunes y se extenderán durante todo el mes de enero. Además se decidió que los días 24 y 31 de diciembre serán a sueto. Hemos dispuesto a partir del próximo lunes el receso administrativo hasta el próximo 31 de enero del próximo año. Habitualmente, como se hace todos los años, para el mes de enero es el mes donde hay menor tráfico administrativo en la Administración Pública Provincial y con un objetivo de poder coordinar lo que tiene que ver con las asignaciones de las licencias de cada uno de los agentes de la Administración Pública. Todos los años nosotros realizamos el receso. Esto nos permite ahorrar recursos respecto a la Administración del Estado y también nos permite planificar de mejor manera las asignaciones de las licencias de cada uno de los agentes de la Administración Pública. Se dejó en claro que el receso es solo administrativo y que los servicios esenciales se seguirán prestando, como también se cumplirán con el esquema de exámenes del Ministerio de Educación. Garantizados los servicios esenciales, ya sea en el servicio de salud, en el servicio de transporte, en el servicio de seguridad, los servicios que tienen que ver con la Administración Pública, en lo que tiene que ver catastro, renta, registro de la propiedad, en lo que tiene que ver los servicios de justicia, en lo que tiene que ver la atención de minoridad y distintos temas que se van a seguir desenvolviendo de manera normal. Y hay un tema que está circulando que tiene que ver respecto de la toma de exámenes para la próxima semana. Eso sigue absolutamente en pie, está prevista, tal cual estaba prevista la pauta, digamos, entre el 23, 26 y 27 de diciembre. El servicio educativo no tiene ningún resentimiento y tal cual estaba previsto se va a continuar en el mismo sentido, en lo cual habían dispuesto a las autoridades del Ministerio de Educación.